Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por venir a esta conferencia vespertina, donde vamos a presentar a la ciudadanía, a madres y padres de familia, a ustedes representantes de los medios de comunicación, la propuesta educativa del Gobierno de México. ¿En qué consiste? ¿Cómo se construyó? ¿En qué vamos? En esta ocasión, contamos con la presencia de Ángel Díaz Barriga, investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación ISUE de la UNAM. Me falta una imagen que iban a pasar. Con Mars Arriega Navarro, director general de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública. La maestra Claudia Nayeli López Cambray, quien participó en la elaboración de un proyecto del campo formativo del humano y lo comunitario. Esto fue para primer grado. Y al maestro Uciel Pérez López, quien colaboró con un proyecto del campo lenguajes para cuarto grado. En las conferencias subsecuentes estarán más académicos, especialistas, más maestros, maestras. Cada día tendremos diferentes expositores y cada día iremos platicando con ustedes y compartiendo cómo fue creado el contenido por cada grado. Mañana empezaremos con primer grado, segundo, tercero y así iremos grado por grado para que se conozca con decisión. El día de hoy iniciaremos con una introducción, con una panorama general para dar la idea de cómo fuimos construyendo la propuesta y a partir de qué principios. Cada uno de los que está aquí presentará, explicará, platicará sobre cómo se ha estado trabajando para llegar a estos nuevos libros de texto gratuitos. Pues abriremos un espacio para preguntas por parte de ustedes. En 2019 se reformó el artículo tercero de la Constitución, referente a la educación y es una educación pública, gratuita, universal, inclusiva y laica. Entre lo que dice el artículo tercero tiene establecido que toda persona tiene derecho a la educación, fundamentada en el respeto absoluto de la dignidad con enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva, para desarrollar todas las facultades del ser humano y fomentar el amor a la patria, las libertades, la cultura de paz, la independencia, la justicia, la honestidad y los valores. Este es un mandato constitucional, está en el artículo tercero de la Constitución. Para poder cumplir con él, establecimos un modelo educativo que se llama la nueva escuela mexicana, que tiene como objetivo fortalecer la escuela pública, promover los valores de solidaridad, de honestidad, de respeto, de vinculación con la comunidad, la justicia social, el aprecio a la naturaleza y la capacidad para resolver problemas reales y cotidianos. Y esta es la parte de nuestra propuesta, contrario a lo que se privilegió en años anteriores, el individualismo, la desvinculación de la comunidad y un conocimiento memorístico. Tenemos la propuesta y se construye un plan de estudios. El plan de estudios tiene algunos elementos fundamentales. El derecho humano a la educación, la revalorización de las maestras y los maestros en su práctica cotidiana y autonomía profesional. Aquí les pido pongamos mucha atención en esto, porque es uno de los ejes fundamentales con los que estamos trabajando, la construcción de toda nuestra propuesta. Se articula el trabajo interdisciplinario y la elaboración de proyectos. Es otro tema que le vamos a tener que seguir el hilo. La comunidad como núcleo de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Este plan de estudios tiene aproximadamente 230 páginas, tiene referencias bibliográficas, tiene los créditos de los que participaron. Sobre el plan de estudios, ahí nos plantea varios ejes fundamentales. Pedagógicamente se llama, ¿cuál es el perfil de egreso? ¿Qué tipo de alumnas y alumnas queremos cuando se termine en su educación primaria? ¿Qué son los rasgos fundamentales de las personas que estamos ayudando a formar? Estos están establecidos, mencionaré algunos como, ¿qué queremos? Que valoren sus potencialidades cognitivas, físicas y afectivas, que vivan, reconozcan y valoren las distintas diversidades que caracterizan la nación mexicana, que reconozcan que mujeres y hombres son personas que gozan de los mismos derechos con autonomía, libres de violencia y discriminación, que desarrollen un pensamiento crítico, reflexivo, que les permita valorar los conocimientos y saberes de las ciencias y humanidades, reconociendo la importancia que tiene la historia y la cultura, que intercambien ideas, cosmovisiones y perspectivas mediante distintos lenguajes, en fin, que se perciban a sí mismos como parte de la naturaleza. Esa es la persona que necesitamos. Para poder conseguir este perfil de egresos, lo estuvimos trabajando de cierta manera. Esta figura de flor es básicamente para las maestras y los maestros, ellos saben de qué estamos hablando porque estuvimos trabajando todo el año con esto. Que habla de los campos formativos y de los ejes articuladores. Los campos formativos son estos, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades, del humano y lo comunitario, lenguajes. Aquí hay una serie de íconos que representan cada uno de estos campos. Dentro de estos campos formativos van todas las asignaturas, español, matemáticas, historia, geografía, biología, química, física. Están incorporadas a verlo de manera global. Sí existen las asignaturas, pero dentro de estos campos formativos. Y trabajamos con unos ejes articuladores que nos permiten darle coherencia a toda la propuesta pedagógica. Y es apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura. Inclusión, pensamiento crítico reflexivo, igualdad de género, interculturalidad crítica, artes y experiencias estéticas y vida saludable. Estos ejes nos permiten qué tipo de persona estamos formando. Para poder actuar con esto, se construyó o se trabajó en los programas sintéticos. Los programas sintéticos. ¿Qué son los programas sintéticos? Fueron elaborados por académicos, especialistas de distintas instituciones, establecen los conocimientos que se deben abordar a nivel nacional. Aquí se establecen los conocimientos que se deben abordar a nivel nacional. Estos programas sintéticos los organizamos en seis fases y están, estuvieron trabajados por los maestros durante todo este ciclo escolar. Ahorita le explico cómo trabajamos en los consejos técnicos, pero es andal. ¿Qué pasa? ¿Por qué los organizamos por fases? Porque consideramos la educación tiene que concebirse desde la etapa inicial hasta la superior. Nosotros vimos la fase uno del programa, del plan de estudios, abarca educación inicial. La fase dos, educación preescolar, primero, segundo y tercero. En primaria tenemos tres fases. La fase tres, que es primero y segundo. Fase cuatro, tercero y cuarto. La fase cinco, quinto y sexto. Y secundaria es la fase seis, primero, segundo, tercero de secundaria. ¿Qué queremos cuando termine la secundaria? Que ingresen a la preparatoria, al bachillerato, a la vocacional, que los alumnos que salgan de aquí, tengan todos los elementos suficientes para poder ingresar al nivel medio superior. Y este gobierno impulsa la permanencia de los alumnos en el nivel medio superior. Era uno de los grandes problemas que tenemos y por eso las becas Benito Juárez. Más de 12 millones de estudiantes reciben el apoyo para permanecer en el nivel medio superior. Y queremos que lleguen al nivel superior, que entren a la universidad, al politécnico, a las tecnológicas, que sigan su desarrollo humano educativo en todas las fases, incluyendo medio superior y superior. Tenemos entonces el mandato constitucional, el plan de estudios, los programas sintéticos y llegamos a los programas analíticos. ¿Qué son los programas analíticos? Es una estrategia para contextualizar el aprendizaje, que como colectivo escolar, las maestras y los maestros realizan a partir de los programas sintéticos, de acuerdo con las condiciones de su situación comunitaria y escolar y en particular de su grupo escolar. Estos programas sintéticos son la respuesta a maestras y maestros que durante muchos años estuvieron exigiendo que se tomara en cuenta su práctica, que ellos son los que están ante los alumnos, que ellos trabajan todos los días. Hay que escucharlos, hay que ver cómo trabajaban y qué es lo que necesitan. Estos programas analíticos los construyen ellos, con lo que hay que enseñar y con lo que está planteado en el plan de estudios. Ellos, los maestros y las maestras, recuperan su práctica, reconociendo la diversidad cultural del país, que también reclamaban. ¿Cómo quieren que enseñemos lo mismo en Baja California que en Chiapas, en Tamaulipas que en Guerrero? Entonces, ahora tienen la posibilidad, reconsiderando, tomando en cuenta su autonomía profesional, para que ellos puedan determinar esos contenidos, cómo los aplico a mi región. Y no sólo a mi región, sino a los alumnos y las características de los grupos que yo recibo para trabajar este ciclo escolar. Todos los grupos son diferentes, por lo tanto, el maestro, con su formación profesional, aquí queremos poner mucho énfasis en eso. Los maestros tienen una formación profesional que les permite tener el conocimiento de cómo voy a enseñar lo que me está planteando el programa sintético y el plan de estudios. Estos los estuvimos trabajando durante todo este año escolar, en los consejos técnicos escolares. Todos ustedes saben, o muchos de ustedes saben, los viernes últimos de cada mes se reúnen los maestros. ¿Y para qué se reúnen? En la escuela se reúnen 20, 30, a veces se juntan dos o tres escuelas para discutir qué tipo de educación estamos dando a nuestros alumnos, cómo mejoramos, cómo resolvemos los asuntos que hay en la vida escolar. Esto lo hacemos miles y miles de maestros. Un millón 200 mil maestros reunidos cada mes discutiendo el tema de educación. No es poca cosa. Esto es lo que estamos impulsando, que ellos en sus colectivos, en sus ambientes, puedan discutir hacia dónde vamos. Se construyen los programas analíticos y llegamos a los libros de texto gratuitos. Son planeaciones didácticas por proyectos que permiten contextualizar los contenidos y organizar el trabajo a partir de la realidad, con múltiples actividades que integran los conocimientos, trabajo colectivo, juegos, uso de diversos materiales. Nosotros iremos trabajando con ustedes cómo son los libros de texto, cómo se trabajan los libros, cómo se utilizan. Lo que queremos dejar claro es que para llegar a los libros de texto tiene que haber antes un programa sintético y el programa sintético corresponde al plan de estudios y el plan de estudios a un mandato constitucional. Hay una secuencia en donde han participado maestras, maestros, académicos, innovadores, escritores, ilustradores. Es un trabajo intenso, colectivo y muy gratificante. Les voy a presentar… Esto tuvo que llegar, para llegar a los libros de texto tenemos que pasar por todo esto. Muchas gracias… Para todos ustedes, para las madres, padres de familia, vamos a informar, este año escolar las alumnas y los alumnos recibirán tres libros de proyectos, el proyecto de aula, el proyecto escolar y el proyecto comunitario, así como un libro de múltiples, de nuestros saberes y un libro de múltiples lenguajes. Para los alumnos de primer grado tendrán un libro de nuestros saberes de palabras y trazos, para los que están iniciando en la adquisición de la alfabetización. Y para todos los alumnos de cuarto, quinto y sexto, recibirán una cartografía de México y el mundo, en donde podrán encontrar mapas de la República Mexicana, informaciones en relación con el mundo, esto lo recibirán también cuarto, quinto y sexto. Así como un libro de México, grandeza y diversidad, donde se narra la historia del pueblo mexicano. Estos son los libros que recibirán los alumnos y las alumnas. Las maestras y los maestros recibirán un libro sin recetas. Aquí es un libro para polemizar, para discutir, para aprender, para cuestionar nuestra propia práctica docente. Esto es lo que se recibirá, esto es de un solo grado. Así tendremos el de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Estos son los que vamos a estar revisando en las conferencias a partir de mañana. ¿Dónde se privilegia el trabajo colectivo? ¿Dónde se privilegia la discusión? ¿Dónde se privilegia la propuesta pedagógica apegada a la realidad? Los maestros y las maestras saben que tienen el reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública y de este gobierno por el trabajo que realizan todos los días en las aulas, en el patio de recreo. Todo ese trabajo que ellos realizan, reconocemos su carácter profesional y su autonomía. Y les decimos a las madres y padres de familia que el objetivo de esta propuesta educativa es que sus hijos, sus hijas tengan una educación científica, humanista, inclusiva, donde ellos se sientan felices, donde puedan aprender el conocimiento que se necesita para tener una mejor vida. Este es un panorama general de todo lo que se tuvo que hacer y se tiene que trabajar para construir la propuesta educativa que tiene que ver con qué tipo de ser humano necesitamos para seguir construyendo la patria. Ahora le voy a dar la palabra a Ángel Díaz Barriga. Muchas gracias, maestra Leti. Buenas tardes. Me quiero dirigir en primer lugar a padres y madres de familia, a ciudadanos de este país, a ustedes medios, pedirles que nos ayuden a vincularnos con ellos. Quiero explicar algunos elementos de por qué hicimos la reforma al plan de estudios, la reforma que se llama 2022 y qué elementos contiene. Yo diría que hay tres razones poderosas para hacer esta reforma. Hay una razón histórica, una razón histórica que tiene que ver con la necesidad de fortalecer la escuela pública. Pero para decirlo en lenguaje que podamos entender todos, ¿cuántas veces no hemos sufrido con nuestros hijos, no sufrimos personalmente que la escuela nos aburría, que la escuela no nos interesaba, que teníamos que hacer que el niño hiciera una tarea en la casa que no entendía? Entonces, estas razones históricas que se expresaron de alguna forma en que nuestra escuela sigue siendo la escuela de nuestros bisabuelos, de nuestros abuelos, de nuestros padres, nuestra escuela. O sea, de repente nos damos cuenta de que frente a esta realidad actual tenemos que cambiarla. Tenemos alguna forma también que reconocer que la pandemia hizo evidente que nuestra escuela estaba en crisis. La pandemia hizo evidente que nuestros planes de estudio, que nuestros libros de texto eran imposibles llevarlos a la práctica en la vida cotidiana de los niños. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Acercar la vida cotidiana del niño a la formación que se le puede brindar en la escuela. Por razones de compensación. ¿Qué quiero decir con compensación? Que estamos tratando, que tenemos que reconocer la necesidad de tratar no igual a los desiguales. Tenemos un país con una gran diversidad socioeconómica, cultural y social. Entonces, tenemos que buscar, y aquí está el plan de estudios como una especie de punto de equilibrio entre cuál es el contenido nacional, pero al mismo tiempo cuál es la necesidad de hacer una adecuación de ese contenido e incluso de enriquecerlo a partir de la realidad del estudiante. La investigación educativa nos ha mostrado que el alumno no abandona la escuela, sino que la escuela expulsa a los estudiantes y los expulsa por presentarles información, contenidos, tareas que no tienen que ver con su vida cotidiana. Y un tercer elemento que no me puedo saltar, por razones pedagógico-didácticas. En este país, prácticamente en los últimos 30 años, la didáctica ha sido expulsada de los salones de clase. Y ustedes dirán, ¿y qué importa la didáctica? Pues resulta que es la disciplina que ayuda al profesor a pensar cómo construir las estrategias de aprendizaje que va a llevar con sus estudiantes. La didáctica nunca nos puede decir, esta es la mejor estrategia, nunca. sino que la didáctica lo que puede hacer es ayudarle al profesor o profesora en el contexto donde está trabajando con sus alumnos o alumnas, el pensar y con ellos cómo puedo trabajar mejor. Entonces, este plan de estudios tiene una gran fundamentación pedagógico y didáctica necesaria en nuestro país. Parte de cuatro principios fundamentales. La integración curricular. La integración curricular que está en los campos formativos y en los ejes articuladores, pero que, adelantándome un poco, perdón, pero a mí me gustaría mostrar un ejemplo, por ejemplo, que trae el libro de cuarto de primaria sobre la digestión. Y sobre la digestión, trae la anatomía, la fisiología del estómago, pero la digestión también le permite, de alguna forma, analizar cuáles son los tiempos de ingesta de cada alimento. Es decir, cuánto tiempo tarda una leche o tarda un pan o una fruta en ser asumido por nuestro cuerpo. Y le pide a los niños que empiecen a hacer cálculos, porque ahí viene la otra pregunta. Entonces, cómo se integra ciencias, cómo se integra escritura, cómo se integra dibujo, cómo se integra aritmética o matemáticas en un tema de ingesta. Además, trae un tema que me parece muy interesante, perdón que haya abusado del concepto integración, pero trae un tema que es muy interesante, que es pedirle al niño que vaya viendo cuáles son las calorías o cuáles son los almidones y que haga pequeños experimentos con leche o con otro producto para ir determinando estos elementos. O sea, esto es lo que queremos decir con lo que tiene que ver con la vida del niño, esto es importante, pero al mismo tiempo con la articulación de los conocimientos que provienen de las disciplinas o con la integración. El otro elemento es la autonomía profesional del docente. El plan de estudios está reconociendo al docente que tiene una formación, que tiene un conocimiento curricular, que tiene experiencias, que tiene capacidad de pensar y de tomar decisiones para cada uno de sus estudiantes. Esto es lo que los padres de familia le pedimos al docente. Oiga, ¿qué se puede hacer con mi hijo frente a que no sabe tal cosa o no le interesa tal tema? Pues precisamente esto es lo que este plan de estudios está reconociendo, autonomía profesional o profesionalidad del docente. Y en tercer lugar, ¿dónde vive el niño? El niño no vive en el aire, el niño vive en un lugar particular que le estamos llamando comunidad territorio. Y esta comunidad territorio la tiene tanto el niño que indígena, tanto el niño que está en una comunidad alejada, como el niño que vive en una zona urbana, en la colonia del Valle, etcétera. O sea, lo que queremos que el niño reconozca es que vive en un entorno y que en ese entorno tiene que realizar una convivencia con los demás y tiene que saber aprender de los demás y tiene también que aprender a respetar la cultura y las diversidades que cada uno de nosotros conlleva en nuestro desarrollo. Respetar el derecho de niños, niñas y adolescentes a la educación y al aprendizaje de acuerdo a sus condiciones. Desde enero a junio, como lo ha relatado la maestra Leticia, desde enero a junio los maestros han trabajado en colectivo, en sus consejos técnicos escolares, han trabajado los programas sintéticos. Los programas sintéticos han sido objeto de codiseño curricular y zanzó la base de la conformación del programa analítico. Quisiera aclarar una cosa, ¿qué queremos entender por codiseño y por programa analítico? Queremos entender esto que los maestros habitualmente hacemos, que es adecuar lo que dice el plan de estudios a la realidad que tenemos en el trabajo cotidiano del aula. El programa analítico nunca podrá ser fijo, nunca podrá ser un programa que ya, ya lo hice y ya lo terminé. No, en cada etapa, porque así lo vivimos, de repente a mí me dicen, ¿y cómo va a ser el programa analítico para el mes de noviembre de este año? Pues no lo sé, porque no sé qué cosas estén pasando en México en el mes de noviembre o qué cosas estén pasando en la comunidad en el mes de noviembre, que sean los elementos, los problemas articuladores desde los cuales se vaya construyendo el proyecto de trabajo que articula los cuatro campos formativos con los siete ejes articuladores. ¿Qué es un trabajo complejo para los docentes? Es un trabajo complejo y por eso festejamos que todo este año lo hayan hecho y yo digo que lo han hecho con mucho entusiasmo. Tenemos mucha evidencia del entusiasmo con lo que los compañeros docentes han tomado esta tarea. ¿Qué contiene el programa sintético? El programa sintético contiene un panorama de los contenidos de cada fase del plan de estudios. y a mí me importa mucho este panorama porque a veces los maestros necesitamos una especie de mapa de ruta. Entonces, tiene los cuatro campos formativos y tiene los contenidos disciplinares de cada campo formativo. Me parece que a veces le pedimos al libro de texto lo que le tendríamos que pedir al programa analítico, que es el que contiene la definición de los conocimientos disciplinares que cada campo formativo debe de trabajar, pero no están ordenados, no están ordenados en secuencia, sino que precisamente se le pide al profesor que de acuerdo al proyecto y de acuerdo a la condición de cada grupo vaya haciendo la articulación de estos saberes, de estos conocimientos. Describe los cuatro campos formativos y establece una vinculación entre contenidos y los problemas que se pueden trabajar. Esto de alguna forma respeta la autonomía docente, una autonomía que ya ejercen los docentes desde hace mucho tiempo, pero lo importante es que este plan de estudios por primera ocasión dice hay autonomía profesional del docente. El codiseño y la conformación del programa analítico consiste en la discusión que el colectivo docente hace de qué está pasando en su escuela, de qué está pasando en el entorno de su escuela, de cómo están respondiendo los niños ante los proyectos, ante su proceso de aprendizaje. Y es en ese momento, y por eso digo que el programa analítico no es fijo, es en ese momento donde el programa analítico se replantea, se reestructura y del cual el maestro va a derivar la forma en cómo va a organizar su trabajo didáctico. En este sentido, este plan de estudios está establecido como un plan de estudios vivo. La Secretaría de Educación Pública cumple con la obligación constitucional al establecer un plan de estudios, al establecer contenidos nacionales, pero dice esto va a ser vivo, porque en cada escuela va a recibir las adecuaciones que requiera para su funcionamiento. Y finalmente, se establece la evaluación formativa. En este país no se había trabajado con rigor la evaluación formativa. La evaluación como un proyecto de trabajo en la escuela, la evaluación formativa como algo que acompaña paso a paso el aprendizaje de los niños y niñas, la evaluación formativa como algo que el docente, al ir percibiendo cómo va avanzando su grupo, va devolviéndole al grupo situaciones, problemas o reflexiones que le permitan mejorar su trabajo. En este sentido, lo que estamos pensando, lo que estamos construyendo es un plan de estudios, un proyecto educativo. Gracias. 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 tenía que frenar la privatización que se estaba dando en la educación. El libro de texto no podía convertirse en un producto, no debería ser un negocio la venta de los libros y los maestros lo sabían. Ellos buscaban no una herramienta que los convirtiera en operadores, en unos técnicos de la educación, sino buscaban que aquel libro de texto se convirtiera en una herramienta que los dignificara, porque la dignificación del maestro no va exclusivamente en el aumento de los salarios, sin duda, se requiere que se aumenten los salarios, pero también se requiere que las condiciones laborales, que las herramientas que tienen lo dignifiquen, que lo traten como un profesional, no como un operador, no como una maquila donde entra un insumo y sale un producto. Debemos tratar a la educación desde una cuestión humanista. Y eso hicieron los maestros, frenaron esta privatización que llevaba, que iba avanzando, convirtiendo al libro en un producto. Y por último, ya para entrar en los datos duros que seguro quieren conocer, también lo logramos en la Estrategia Nacional de Lectura. Hace cinco años nos dimos a la tarea de hacer leer a México. Lo hemos intentado por cinco largos años, se han regalado miles de libros, se han hecho proyectos editoriales que no tienen comparación con otros sexenios. Y hoy con este libro de texto podemos decir que hasta los conservadores están leyendo. Y le agradecemos a todos aquellos que han dicho infamia sobre los libros de texto, porque han sido nuestros mejores promotores. Todavía no salen los libros de los almacenes regionales y ya los consiguieron ellos y los están leyendo con un detalle, buscando errores, buscando comas mal puestas, buscando manos de seis dedos como pasó en sus sexenios. Y no las encuentran, porque no, no las hay. Se hizo con el corazón estos libros y hay muchas virtudes en ellos y ya los veremos. Pero yo sé que muchos de ustedes se han de preguntar, bueno, ¿y cómo hicieron los libros? ¿Cuál fue esa trayectoria? Y vamos a dar cuenta de ella. Compañeros, si me ayudan con la presentación. Bien. ¿Cuánta gente participó? Mil novecientos noventa y ocho maestros participaron en la creación de esta familia de textos. Se hizo una convocatoria abierta donde podían participar maestros frente a grupo, maestros jubilados, cronistas, bibliotecarios, especialistas, todo aquel que tuviera el corazón noble. El que quisiera ver esos libros de texto como una herramienta que dignificara el trabajo del magisterio, se apuntó. De esos mil novecientos noventa y ocho que se registraron, cuatrocientos dieciséis llegaron a ser publicados ahora en la familia que observan. De esos cuatrocientos dieciséis se hicieron novecientas veinticinco revisiones de los trabajos que entregaron los mil novecientos noventa y ocho maestros innovadores. Y lo que vemos en la familia de primaria son treinta y tres libros terminados, concluidos. Ahora vamos a la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son las acciones de esta transformación? Porque no podemos tener transformación sin acción, es base de la pedagogía crítica. Estamos moviéndonos de un paradigma positivista, hermenéutico, que se centra en el dominio de contenidos, hacia un paradigma que se centra en la transformación de los problemas sociales. Pero para lograr una transformación se requieren acciones. En el caso del proyecto del libro, ¿cuáles fueron las acciones que detonaron el que hoy tengamos aquí frente a nosotros los libros de texto? Son las siguientes. Primero, treinta y dos asambleas nacionales donde se hizo el diagnóstico del plan de estudios y de cómo debería ser la familia de libros de texto, tomando en cuenta el desarrollo histórico de los libros. La privatización de los mismos, el trabajo editorial que se ha llevado, las transnacionales, la tropicalización de aquellos materiales. Se consultaron después a las familias en todo el país para saber qué pensaban de la nueva escuela mexicana. Es decir, hubo una consulta para los tutores. Después, ¿qué más se hicieron? Convocatorias, convocatorias abiertas para todos los maestros que quisieran participar. Después, integramos grupos donde reflexionamos, hicimos grupos de formación donde se desarrollaron espacios de creación horizontal del conocimiento. Es decir, donde fuimos discutiendo cuestiones técnicas, cuestiones pedagógicas, cuestiones didácticas. Se hicieron diálogos con especialistas y después, cuando ya teníamos diseñado el modelo, volvimos a salir. Hicimos lo que llamamos la caravana de la nueva escuela mexicana, donde ya teniendo el bosquejo teórico de cómo debería ser el libro, pero con base en toda esa discusión que llevábamos horas y horas a lo largo de la República, propusimos ya un producto final. Así podrían ser los libros de texto. Salimos a algunos estados, a 12 de ellos, para discutirlo, en el norte del país principalmente. Después ya hicimos más mesas con especialistas para ir perfeccionando y terminamos con tutorías de acompañamiento con el equipo de la Dirección General de Materiales, a la que le mando un fuerte abrazo a todos los compañeros editores, a todos los compañeros tutores que acompañaron y que hoy son blanco de burlas en los medios de comunicación. A todos ellos les mando un fuerte abrazo, ánimo. Siéntanse orgullosos por el trabajo que acaban de realizar. Bien, sigamos a la siguiente diapositiva. De febrero a marzo del 2022, en las primeras asambleas, números que no lo cree nadie, porque habla del movimiento que se hizo. Un millón treinta y cinco mil ciento veintiún maestros participaron en las asambleas. Treinta y dos asambleas a nivel nacional se desarrollaron. No hubo un Estado que frenara el ejercicio, no hubo ninguno. Guerrero, hicimos la asamblea en Guerrero. En Michoacán también se desarrolló la asamblea. En estados del norte, conservadores, como el caso de Chihuahua, también realizamos la asamblea. Pusimos un drive, un cuestionario donde los maestros pudieran participar, no sólo con la mano alzada y decir lo que ellos pensaban, sino dejar por escrito lo que ellos pensaban de la nueva escuela mexicana. ¿Cuánta gente participó en ese drive? 109 mil ochenta y nueve personas respondieron el instrumento que diseñó la dirección sobre el programa de estudios y la nueva familia de libros de texto. Ahora, si queremos más evidencia sobre aquello, 23 de esas asambleas quedaron grabadas en YouTube, están ahí. Lo que hablamos de 147 horas con 49 minutos de transmisión. Al día de hoy, tenemos 379 mil 970 reproducciones y 304 mil 498 comentarios de la gente que estuvo observando esos contenidos. Y están ahí para que lo puedan consultar. 8 mil 617 likes que dieron, solamente en las redes oficiales, porque hay que decirlo, el magisterio, como si fuera una cuestión viral, lo subía a sus redes sociales, sacaba fragmentos de ahí y llegó un momento en que fue imposible darle seguimiento al impacto que tenían los contenidos que se habían desarrollado. En la consulta a las familias, ¿qué fue lo que los padres de familia, los tutores, decían sobre los libros de texto? Primero, reconocían, veníamos de la cuestión de la pandemia, los tutores se habían dado cuenta, abrieron los ojos de la importancia que tenían los maestros, del papel fundamental que jugaban en la escuela y que ahora en la pandemia ellos tuvieron que hacer las actividades que antes hacían los docentes. Y por eso, el primer punto que ellos dijeron, los tutores, fue el reconocimiento del docente en la formación de sus hijos. Segundo punto, reconocer que era necesario mejorar las formas de enseñanza, que no podíamos seguir con una formación centrada en el dominio de contenidos, que debía ser una formación activa, donde los conocimientos se pusieran al servicio de la resolución de problemas. Diversidad de contenidos, que no sólo fueran contenidos textuales, sino que hubieran elementos interactivos que acompañaran a los libros de texto. Infraestructura y materiales que no cuenten en el hogar ni en la escuela, que son importantes para el apoyo del aprendizaje. Es decir, que los materiales también dieran la oportunidad a que los padres de familia, los tutores, acompañaran en la formación de sus hijos. Muy interesante lo que dijeron las familias. Después de eso, después de tener esos datos, salieron las convocatorias, se registraron los maestros, se hizo la consulta a los innovadores. Ahí tenemos evidencias de cómo fueron dándose las convocatorias en las redes sociales. Se integraron a los grupos de trabajo, donde fuimos entre todos en un plano horizontal, sin que hubiera una segmentación, una segregación, donde unos aprendían de otros, y donde estaba el sabio que le enseñaba a los maestros que no sabían cómo debía ser el material educativo o no. En una cuestión de horizontalidad, donde los saberes que tenía el maestro de Chihuahua debían recuperarse, los saberes del maestro de Veracruz debían recuperarse y entre todos construir. Esos espacios horizontales se generaron en una cuestión virtual. ¿Hay evidencia de ello? Claro que hay evidencias. Se integraron las mesas, en ella agradezco a las instituciones que participaron en las primeras mesas de formación, como es la Secretaría de Educación Pública, INDAUTOR, SEGOV, la Secretaría de Cultura, la Universidad Pedagógica Nacional, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad del Estado de México, la UNAM, el CONACYT, los equipos de la misma dirección, el área editorial, la dirección general. ¿Cuántas sesiones hubieron? Fueron 65 sesiones virtuales, tuvimos con los 1.998 maestros que se registraron, 98 horas con 24 minutos de transmisión, más de 373.005 visualizaciones tienen esos videos. Después de eso, se fueron dividiendo los equipos en grupos más pequeños, ya para pensar en la formación puntual del libro, es decir, los proyectos que aparecen en los documentos que ven a mi derecha. ¿Cuántas horas fueron de seguimiento con los tutores? Hoy los tutores que se critican los medios de comunicación porque no tienen la licenciatura terminada. Aquellos tutores que iban por bibliografía para acercarla a los maestros. Aquellos tutores que les pedían a las autoridades estatales que les dieran unas horas a los maestros fuera del aula para poder terminar los proyectos que serían evaluados. Aquellos tutores que buscaban la manera de que el maestro tuviera minutos de internet para poder descargar los contenidos de la capacitación de la formación que estábamos dando. Bueno, pues entre esos tutores y las mesas conformadas con los especialistas que acabo de mencionar, fueron más de 279.278 horas, 52 minutos de formación, de seguimiento que se le dieron a los 1.998 maestros. Como había dicho, 65 sesiones virtuales se quedaron grabadas, pero de esas se le dio más seguimiento puntual, llamadas, Whatsapps, Facebook Lives, ya diseñados exclusivamente para los grupos menores, Zooms, etcétera. Ahora hablemos de la revisión. Después de eso terminaron los maestros que se apuntaron, las maestras terminaron los proyectos y los entregaron a la dirección. Pero seguía un gran reto. ¿Cómo sabríamos si esos materiales eran pertinentes? Sabíamos que lo eran porque los que los diseñaron eran especialistas frente a grupo, maestros con mucha trayectoria, con años y años de estar frente a grupo, pero queríamos más, porque sabíamos lo que se vendría. Sabíamos que vendría estos intelectuales orgánicos a descalificar el material educativo. Y entonces convocamos gente para que los leyera, para que los analizara, diera recomendaciones. Recomendaciones. ¿Cuántas evaluaciones se dieron? 925. 55 dependencias participaron de la fase 3, que estamos hablando de primero y segundo de primaria. Fueron 418 revisiones. En el caso de tercero a sexto de primaria, que nos ocupa en estos días, en estas semanas, la familia de primaria, fueron 507 revisiones de los especialistas. Como ven, la que sigue, como ven en la gráfica, participó todo el país. No hubo un solo Estado que quedara marginado, ni siquiera Guanajuato, ni siquiera Chihuahua. También participaron. Veamos los números. En el caso de la de GESUM, de los normalistas, que les mando un fuerte abrazo a todos los normalistas del país, porque estuvieron ahí con nosotros, evaluando desde la didáctica, desde la pedagogía, los proyectos que se entregaron. ¿Cuántos normalistas de todo el país participaron? 379. ¿Cuántas autoridades educativas, ya sea estatales o federales? 285. De CONAPACE 28. De la Universidad Pedagógica Nacional, que también le agradecemos mucho a la pedagógica, 12 personas se integraron. Del CONACYD, un abrazo al CONACYD, 90. 90 investigadores nacionales estuvieron acompañándonos. Del caso del INAH, del INVAL, del INDAUTOR 27. De CONAPRED, de CONDESEF 31. De la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas 22. De otras instituciones 46. Más adelante podemos ver el reparto ya un poco más grande para todos ustedes, de cómo se fueron dividiendo los trabajos de los investigadores. O sea, ya aquí estamos hablando no de los que innovaron, no de los que hicieron los proyectos, sino de las instituciones que los leyeron y dieron recomendaciones. Recomendaciones de contenido, recomendaciones de estilo, y todas ellas se tomaron en cuenta. Lo saben muy bien ellos. Bueno, pues, maestras, maestros, siéntanse muy contentos. Como lo decía Fernando Díaz Cruz, este día, el día de hoy, y el 28 que inicia, es una fiesta pedagógica, y esto se los debemos a ustedes. Así que muchas gracias. Vamos a pedirle a la maestra Claudia Nayeli, y después al maestro Isael, que nos platiquen cómo participaron, siendo maestros innovadores, desde esta propuesta de libros de texto. Hola, muy buenas tardes a todos. Soy la profesora Claudia Nayeli López Cambray, y soy docente frente a grupo. Soy la prueba fehaciente de que los libros de texto fueron elaborados por maestros, por maestros de aula. Quiero compartirles que tuve la oportunidad de formar parte del grupo de innovadores que elaboraron los libros de texto. Tuve a bien participar en los libros de primer grado y en los libros de cuarto grado al mismo tiempo. En el caso de los libros de primer grado, participé con dos proyectos, uno de ellos se titula Hablemos de Empatía, y el segundo se titula Una escuela llena de emociones, ambos del campo formativo de lo humano y lo comunitario. Con respecto al libro de cuarto grado, participé en el campo Ética, Naturaleza y Sociedades con un proyecto titulado Celebremos la Diversidad Cultural de México. Voy a presumir mi libro. Me siento parte de Aquí está mi propuesta. Junto con otros innovadores, tuvimos la oportunidad de escribir, de pensar en nuestros alumnos y pensar en un mejor futuro para ellos. Es un trabajo real. Soy maestra y puedo compartirles que en el día a día sé lo que es trabajar con niños, sé lo que es el aula, sé de qué contexto vienen, conozco de las realidades que viven en el día a día, y estos trabajos puedo asegurarles que vienen pensados en ello, en su futuro, en ellos y en una mejor formación. El proceso fue complicado, no he negarlo, participé de una convocatoria, bien se comentaba ahorita, me inscribí a esta convocatoria, fui seleccionada, participé de un proceso muy largo, muy largo, un proceso de ir y venir, donde, híjole, montones de veces se me hicieron correcciones, una y otra y otra vez, y no desistí, mis compañeros innovadores tampoco desistieron, aguantamos, fuimos acompañados por académicos, por especialistas, nuestros coordinadores también estuvieron ahí, al pendiente de nosotros, siempre fue un acompañamiento a la par. La dinámica fue intensa, de verdad, no dormíamos de pronto, las exigencias eran muy altas, y al término del proceso, pues la sorpresa fue saberme elegida, saber que uno de mis proyectos, tres de mis proyectos, iban a formar parte de los libros, y me siento congratulada por ello. Fuimos capacitados también, debo de decirlo, en conferencias, en reuniones, webinars, todo este tiempo fue intenso, no nos quedamos solitos, estuvimos acompañados, y bueno, fue un proceso largo. Quiero compartir también, que formé parte de las asambleas, que se comentó en este momento, yo soy egresada de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, y tuve a participar en la asamblea, que se llevó a cabo en esta institución, allá fui yo, llevando mis ideas, mis propuestas, he de decir también, que no solamente fueron mis ideas, conmigo siempre vienen las voces de mis alumnos, los que me conocen, los que me han visto, los que me han vivido, los que me han escuchado, los padres de familia que me han acompañado, y allá fueron ellos también junto conmigo. Estas ideas son de ellos, porque es lo que vivimos en el día a día. Quiero comentar también que en esta dinámica de los libros de texto, se plantea una dinámica diferente, se trabaja por proyectos, todo aquel maestro que esté frente al grupo, quiero pensar que sabe que es un proyecto, los proyectos siempre parten de problemáticas de nuestro contexto, situaciones reales. En esta ocasión ya no hay una materia de español, una materia de matemáticas, una materia de ciencias, no, en esta ocasión hay un libro que engloba todas las materias, todo converge para buscar solución a una problemática, una problemática, ya bien lo decían anteriormente, que sea y que parta del contexto del alumno. Rescato mi problemática y a partir de todas las asignaturas, voy jalando contenidos y voy intentando resolver ese problema. No es que no haya matemáticas, no es que no haya español, no, todo viene unido para resolver un problema final. Esa es la intención de estos nuevos libros de texto. También tengamos en cuenta que los libros son solamente una propuesta, un acompañamiento, es un recurso. El que hace la clase es el docente, el maestro es el que sabe, el profesional de la educación, el libro es un apoyo. Me puedo agregar también, que bueno, me siento muy orgullosa de haber participado en esta convocatoria, de estar hoy aquí compartiendo con ustedes estas opiniones. Papás, mamás, queridos alumnos, de verdad, estos libros fueron hechos para ustedes, son de ustedes. Vamos a trabajar con ellos en las aulas. Papás, acérquense, conozcan y los invitamos a formar parte de este proceso. Muchísimas gracias. Maestro Uciel, por favor, comparte su experiencia. Claro. Buenas tardes. Bueno, también yo fui partícipe de la creación de estos libros, efectivamente, para poder crearlos, hubo una convocatoria en la cual, como todos pudimos describirnos, tuvimos esa oportunidad, y me siento orgulloso el ser elegido para poder crear uno de los tantos proyectos que están. En mi caso, y de manera particular, yo estuve trabajando el proyecto México Lindo, qué ritmo, que se encuentra en los proyectos de aula de cuarto grado. Este proyecto sale a partir de las necesidades que tenemos nosotros como docentes, frente a nuestros grupos. Los alumnos tienen diversas necesidades en las cuales ellos, pues no sabemos de repente qué hacer nosotros como docentes para poder solucionar o encontrar una realidad. ¿Qué hacemos? Buscamos estrategias para poder desarrollarlas. En mi caso, y en el caso del proyecto, vimos que normalmente en la época de mayo hacemos festejos para el Día de la Madre, y en ocasiones solamente repetimos lo que está ya escrito, lo que ellos ya tienen vivido. En esa ocasión, ellos iban a escribir, o ellos escribieron sus primeros poemas, sus primeras poesías, y por qué no, algunas de esas poesías las crearon como canciones. Al darme cuenta de que esto puede ser funcional, y no solamente en mi comunidad, sino en varias partes de nuestra entidad, de nuestro país, pude darme cuenta que tenemos diversas necesidades, de acuerdo a las características que tengamos nosotros. Pude darme cuenta también, que el crear, el poder desarrollar cada uno de los proyectos que vienen en los libros de texto, va a tener en cuenta, pero sobre todo, vamos a ver las necesidades que requiere el alumno. Efectivamente, ya lo comentaba la Maestra Claudia, dejamos las asignaturas de un lado, para que los campos formativos, se vuelvan de una manera integral, el trabajo colectivo de nuestra sociedad. Todos, trabajamos en comunidad, todos, somos parte de un entorno, y todos necesitamos de todos. Y por ello, invito a los padres de familia, a los alumnos, que trabajen con sus libros, que los ocupen, de acuerdo a las necesidades, y que cada maestro, va a ser el mejor arquitecto, de desarrollar un proyecto. Muchas gracias. Gracias, maestro. Hay muchas personas que nos han pedido tener los libros de texto, poderlos revisar. Dejo decir que los libros de texto gratuito son para las niñas, los niños, los adolescentes, para las maestras y los maestros, los que están impresos. Tenemos impresos casi 100 millones de libros que están distribuyéndose en los almacenes regionales para que puedan ser entregados para el inicio del ciclo escolar 23, 24, 24, 25. No, 23, 2023-2024. Empieza el 28 de agosto, es de 2023 al 2024. Pero sabemos que ustedes los quieren conocer, los quieren revisar, los quieren ver. Por eso, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, que dirige la compañera Victoria Guillén, y que de manera se encargan, de una vez trabajados los libros, de una vez elaborados, se entregan a la Conalitec, se imprimen y se distribuyen. Por eso les estamos diciendo que es un trabajo colectivo, desde la concepción de qué tipo de educación queremos, cómo la construimos, se traban los libros, ya están impresos, se están distribuyendo. La Conalitec ha puesto a nuestra disposición a partir de hoy a las 5 de la tarde en la página http.es dos puntos doble diagonal libros.conalitec.gov.mx los libros de educación de educación primaria están ahí para que todos los puedan ver, para que todos los puedan revisar, para que todos puedan hacer uso de ellos. Eso está a partir del día de hoy. Queremos informarles porque hay trabajo, hay trabajo colectivo, hay dedicación, hay compromiso, hay un reconocimiento total, pleno, a las maestras y a los maestros y a su trabajo cotidiano y a lo que hacen todos los días en el aula, los que participaron como innovadores y los que no participaron como innovadores, los que estuvieron en asambleas o los que estuvieron discutiendo en los consejos técnicos escolares, los que están al pendiente. ¿Y qué nos dicen las maestras y los maestros que hemos estado visitando en las escuelas? Es un reto, es un reto pero lo aceptamos, vamos por ese reto porque tenemos un objetivo y el objetivo es el bienestar de niñas, niños y adolescentes. Hay un proyecto educativo humanista y científico para todas y todos. Ahora, si nos permiten, podríamos pasar a la parte de las preguntas. Me indicaron que había unas personas. ¿Quién levanta la mano? El orden es el que está aquí, el orden. Entonces, el compañero Arturo Contreras, por favor. Buenos días, Arturo Contreras, de Pílpagina. Me siento para no toparle el tiro a las cámaras. Perdón. Hay muchas dudas entre los profesores sobre el nuevo proyecto de la nueva escuela mexicana, sobre todo al momento de enfrentarse a esto de trabajar por proyectos, que es una aproximación a la educación, pues que ya hay algunas escuelas en México que lo han hecho, ¿no? Tenemos ejemplos dentro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en muchos estados que están trabajando de esta manera. Hay varias escuelas particulares, ¿no? Que trabajan con proyectos activos. Sin embargo, hay muchísimos otros maestros que no tienen idea de cómo se come esto de los proyectos, de cómo se aplican, ¿no? De cómo destinar el tiempo en las aulas a hacer los proyectos y de cómo hacer este cambio de paradigma en la educación mexicana. Una maestra con la que tuve oportunidad de platicar me decía es que yo en los consejos técnicos de mi zona escolar pues veo a los maestros que están muy espantados, que no conocen cómo aplicar estos proyectos, ¿no? Y sí, a lo largo de este año en los consejos técnicos cada mes se ha venido revisando y se ha estado hablando, ¿no? Me parece que en estos últimos meses se han tenido sesiones bastante más intensivas aprovechando las vacaciones en las cuales muchos maestros no han descansado, ¿no? Y han estado trabajando intensivamente en esto. Pero está esta preocupación de cómo hacerlo, de cómo aplicarlo. Hay mucha gente incluso que está diciendo ¿se debe cambiar el modelo de las escuelas normales para que los maestros aprendan a hacer esto? ¿No? Había una maestra que me decía es que tenemos muchos docentes en el país que no están formados en el desarrollo de currículas, ¿no? En el diseño curricular. Entonces, esta cosa de elegir proyectos y desarrollarlos pues parece que va a ser un gran reto en las aulas. Entonces, más allá de los consejos técnicos, ¿qué espacios están en los que están dando para que los maestros de todo el país puedan aplicar esto? Lo pregunto un poco porque hay maestros, me lo comentaban, hay maestros que agarraban los libros de texto y decían, abran la página 28 y empezaban a leer y no hacían todo este trabajo previo de preparación de una clase. ¿Cómo se está combatiendo esto desde la SEP? Voy a contestar una parte y después si alguno de los compañeros quiere comentar más adelante. Quiero decirles, efectivamente, no sólo son los consejos técnicos, también hay semanas de formación continua que tienen la siguiente semana del 21 al 25 de agosto en todo el país. Las maestras y los maestros estarán discutiendo cómo vamos a trabajar este mes de septiembre con proyectos y con los libros de texto. Todos los maestros y maestras del país en todas las escuelas lo van a estar haciendo. Pero hay una lógica también en los consejos y en la conformación del contenido de los libros y es vamos a compartir. Si alguien no sabe, otro nos puede enseñar. Si el maestro sí él sabe en su escuela, le enseña a los demás compañeros. Es un trabajo colectivo de cómo tenemos que hacer esta transformación, este cambio. Y ellos lo saben y nos han dicho, sí es un reto, pero vamos a asumirlo porque tiene que ver con la formación de niñas, niños y adolescentes. Hay otra característica, efectivamente hay que formar nuevos docentes con esta lógica. En el ciclo escolar 2022-2023, las escuelas normales, o sea, los alumnos que terminaron el primer grado de normal, ya trabajan con una reforma curricular que tiene que ver con este plan de estudios. Ellos ya fueron o están siendo formados con esta lógica de trabajo, lo han fortalecido durante todo este año. y el siguiente ciclo serán los de primero y los de segundo, terminará toda la formación de los maestros. Hay una cuestión más que tiene que ver con cuando hablamos de en qué tiempo lo van a hacer, es en el tiempo de la práctica y la discusión y cuando estemos trabajando con ellos. los maestros, independientemente de cómo, en qué momento estudiaron para ser maestros, son profesionales de la educación y hay una actualización permanente, hay una formación continua y hay que adaptarse, hubiera cambios o no hubiera, se tienen que adaptar a las nuevas realidades. Los alumnos que atendimos en algún año ya no son los de hoy, ahora hay una cantidad de conocimientos que llegan los alumnos con ellos y lo que queremos que es intercambiemos nuestros saberes. Los niños, así sean de primer grado, llegan con conocimientos, veamos cómo los integramos en el salón con los de otros, vamos a compartir desde el punto de vista del maestro que en algunas ocasiones puede no tener ese conocimiento, pero sí tiene la claridad de cómo vamos a integrar, cómo vamos a incluir a los que lo necesitan, cómo vamos a trabajar de manera colectiva, cómo vamos a hacer equipos, cómo vamos a trabajar complementarios en comunidad, en una forma en que la importancia sea que todos avancen, que nadie se quede atrás. Y si hay algún alumno de excelencia, adelante, pero que comparta con sus compañeros todo lo que le hace falta para que todos salgamos adelante. Esas son ideas de los maestros, de las maestras, de incluso de los que tienen dudas, incluso de los que tienen dificultades. requiere mucho trabajo, sí, pero hay capacidad para hacerlo también. Yo empecé a dar clases en primaria, ya no doy, pero empecé a dar clases en primaria en 1972. Lo que yo veo es que si yo me veo como era el profesor de 1972, ya no existe. o sea, los profesores siempre estamos aprendiendo, siempre estamos frente a nuevos retos, siempre estamos frente a la insatisfacción. Voy a decirlo así, en donde el trabajo con un curso escolar, al mismo tiempo que nos gratifica, nos dice, pero no logré que mis estudiantes hicieran esto, esto y aquello. en este proceso los profesores estamos en el reto de cómo trabajamos con proyectos. Algunos estarán mucho más adelante que nosotros, otros estaremos principiantes, pero hay una cosa que también tiene la escuela primaria y hay que reconocerlo, y es el colectivo docente se apoya. el colectivo docente le dice al compañero, oye, fíjate que yo trabajé así, cómo ves si lo hacemos juntos o cómo ves si lo hacemos con tu grupo, etcétera. El colectivo docente, o sea, hay una cohesión en el cuerpo docente, en la educación primaria que es fundamental y que es básica. Tercer elemento, el cambio va a ser paulatino, o sea, este cambio no es una varita mágica que llega el día 28 de agosto y que automáticamente la escuela es otra. No, vamos a hacer un cambio paulatino donde los docentes siempre aprendemos haciendo cosas bien y haciendo cosas que fracasan y tenemos que volver a intentar. Hay un cambio paulatino. Hay una cosa que yo añadiría a lo de normales, es este año los alumnos de cuarto de escuela normal fueron a los consejos técnicos escolares. Eso creo que ha sido una maravilla de este país que pienso que también habría que lucirla porque los estudiantes de cuarto de normal estuvieron en la escuela de prácticas viendo cómo discutían sus maestros el codiseño, el plan de estudios, el programa sintético, etcétera. Sí, y finalmente también está el proyecto de formación continua de aquí a fin de año en donde los maestros libremente podrán inscribirse en los programas de viernes y sábado que consideren. Entonces, yo pienso que hay un conjunto de opciones múltiples donde los docentes siempre podrán salir adelante. Yo creo que algo que tiene este plan de estudios es confía en sus maestros y confía en los niños y niñas y esto es muy importante. Antonio Solís. Gracias. Andrés Solís de Meganoticias. No hay problema, secretaria. Déjeme plantearle esta inquietud en dos partes y quien quiera comentarlo. Efectivamente, el libro de texto es una herramienta de trabajo que acompaña a la labor docente. Sin embargo, podemos ver, por ejemplo, que se habla de sumas y restas de fracciones en tercero y cuarto grado y no se había hablado de eso en primero y segundo. Quiero pensar que eso lo resuelven en el trabajo del aula. Eso, por poner un ejemplo, cómo llevar a cabo esa parte de la cátedra cotidiana, el trabajo cotidiano con la suma, resta, la gramática, la ortografía y poderlos aterrizar en estos proyectos que no se trata tampoco de saturarnos con los quebrados como era la historia tradicional. Eso por un lado, pero al mismo tiempo me llega a pensar qué pasa con las escuelas particulares, cómo homologar el proceso formativo cuando las escuelas particulares tienen otra lógica y que al final del día son parte también del sistema educativo nacional. Gracias. En el caso de las escuelas particulares, también están incluidas en este plan de estudios, ellos lo contienen que considerar, el programa sintético, el programa analítico, los libros de texto gratuito también se entregan a todos los alumnos y alumnas de escuelas particulares. Y hemos platicado con alguna confederación de escuelas particulares y como decía el compañero que hizo la pregunta anterior, hay algunas de esas escuelas que ya trabajaban por proyectos y sin embargo están dispuestas a seguir indagando, a seguir explorando cómo le vamos a hacer. Te pediría si contesta la otra parte. Claro, secretaria. Ojalá que me ayuden con la evidencia 71. La evidencia 71, 7.1. El tema ha dado en los medios de comunicación, recuerden que estamos pasando de un modelo de una epistemología positivista, un paradigma hermenéutico hacia un modelo activo, en donde ya el modelo, la nueva escuela mexicana y no por un capricho de los funcionarios que estamos aquí sentados, eso hay que también dejarlo claro, porque los legisladores en su momento, de manera, en un consenso, votaron en una reforma al artículo 3.0 y a la Ley General de Educación, colocando a la pedagogía crítica, al desarrollo del pensamiento crítico como el motor para el nuevo plan de estudios. Eso lleva a que las matemáticas no se puedan enseñar o no se deban enseñar, no porque no queramos, y no porque tampoco no lo quiera el magisterio, que también es verdad. El magisterio ya no veía que aquellos modelos fueran pertinentes para las necesidades de hoy, que se centraran tan sólo en la cuestión de memorización, de dominio, de contenidos, estudiando sólo para hacer una prueba, para pasar un examen, ellos buscaban otro tipo de formación. Y de ahí pasamos a las pedagogías críticas y se ha dicho mucho, se ha dicho es que desaparecieron las matemáticas y hacen sus cuentas los conservadores y dicen es que pasamos de un libro de 201 páginas de matemáticas ahora uno que tiene un poco más de 20. Sí, sí, pero se les olvida contar todos los libros, porque no cuentan los proyectos exactamente, secretaria, los proyectos donde se incluyen las matemáticas de manera práctica, una matemática aplicada a la transformación de las realidades. Entonces, si vemos, aquí tenemos unas gráficas, lo que muestran ahí son datos que les gusta mucho también al sector conservador, decir, vamos muy mal según la prueba PISA, que son los números de arriba, esas son las evaluaciones de prueba PISA y la cantidad de páginas que tenían los libros de texto. Y como verán, cualquier especialista en educación me dice es vano hacer este análisis, porque no es una correlación directa entre el número de páginas y las pruebas estandarizadas, porque tampoco era así, las condiciones de los países no son idénticas y el territorio mexicano es diverso, se maneja desde un multiculturalismo y el pensar que un libro de texto que tuviera 210 páginas o 169, bueno, ahí la tenemos, en el ciclo anterior eran 208, en el ciclo anterior, en el caso de primero, que es lo que estamos mostrando ahí. si hacemos bien las cuentas y tomamos en cuenta, pasamos a la última página, viene un cuadrito donde se aprecia, esto es sexto grado, pongamos el de primero, adelante, sigamos, avancemos, hay uno donde viene la sumatoria, ¿no la ven? Bueno, ahorita a ver si la podemos ver, pero si sumamos todos los proyectos que están en el libro de proyectos de aula, de escuela, de comunidad, más el libro de múltiples saberes y el libro de múltiples lenguajes, si sumamos todas las partes que tienen matemáticas, en el caso de primero, tenemos 210, o sea, mayor que el libro anterior, del sexenio anterior, pero aún así, aunque sean más páginas donde se vea la cuestión de unas matemáticas desde un hecho aplicado, desde una pedagogía crítica, no garantiza que la prueba PISA va a aumentar porque no hay correlación, porque las variables que rodean al aula son diversas, pero bueno, tan sólo para aclarar, sí, sí hay matemáticas, sí están en los libros de texto, sí están desarrolladas a profundidad y lo dijo bien el compañero reportero, o sea, el libro de texto es una herramienta para el maestro y el maestro desde su autonomía profesional, como lo ha hecho desde los años 20 hasta la actualidad, tiene que territorializar, tiene que tomar en cuenta lo que sucede en su territorio, habrá unos que más, otros que menos y aquí yo pediría un poco de, si no de respeto, al menos sí de reconocimiento al magisterio, regresamos otra vez con la prueba PISA, España, España estará por ahí en los lugares treinta y tantos de la prueba PISA en la última evaluación del 18, más o menos, por poner un número. Y México sí está atrás, pero no son las mismas condiciones, no tienen los mismos salarios los maestros, las aulas no tienen las mismas condiciones, si hubieran visto las aulas, cómo las entregaron en el sexenio anterior, sin agua, sin luz, en la zona del norte de donde me toca estar, sin aires acondicionados, dando clase a cuarenta y uno, cuarenta y dos grados y a pesar de todo, a pesar de esas condiciones, de esa diversidad, de esas dificultades, el magisterio sacaba las clases adelante, porque no era gracias al libro de texto que les daban, porque el libro era un negocio, el libro sólo se había diseñado para beneficiar a algunas editoriales en el caso de secundaria y en el caso de primaria para beneficiar a las imprentas que lo desarrollaban, para eso servía el libro de texto y lo sabía el magisterio, muchos de ellos decían ya pasó el tiempo dorado de los libros de texto cuando se conservaban en las casas, hoy ya los libros de texto es un material de segundo o de tercer nivel, yo hago mis clases, yo genero mis materiales educativos, yo los utilizo día con día y dejo que el estudiante lo lleve a su casa y que lo responda de tarea, eso decían en las asambleas, entonces hoy le damos ese giro de tuerca al libro de texto, lo regresamos a los años dorados donde ya no es un negocio, ya no, ya no está en las manos de cuatro editoriales, ya no es la presa de la Caniem, sino ahora es el tesoro de la Secretaría de Educación Pública y la herramienta, una de las herramientas principales que va a tener el magisterio para la reivindicación de su labor, entonces sí hay matemáticas y el maestro completará, compañero, tenga la confianza de que los maestros de este país, como lo han hecho desde los años 20 hasta la actualidad, sacarán la cara por la educación de este país. Miguel Ángel. Muy buenas tardes, secretaria, Noticia Ramírez, funcionarios, saludamos con mucho respeto al presidente Andrés Manuel López Obrador, gracias por estas conferencias de prensa. Me llamo Miguel Ángel Ricardo, del canal Mickey Noticias de YouTube. Yo quisiera preguntarle, ¿cómo se hicieron los libros de texto? Cuando llega una falla, cuando llega una falla o vemos alguna mala impresión, algún punto o coma que no venía en una mano mala impresa, alguna falla que se presenta en los libros de texto que se ha presentado ya desde hace muchos años, variadas, no es nada más de este libro, este próximo ciclo escolar. ¿Por qué manos pasó? Uno puede pensar, no, si las fallas son humanas, pero cuando llegamos a ver, por ejemplo, que pasó por más de 900 revisiones un libro, ¿cómo filtraron esas fallas de impresión, todas esas revisiones? ¿Cómo se hacen los libros de texto? Gracias. ¿Me permite, secretaria? Sí, es un proceso muy complejo, porque este no es un libro de autor, este es un libro institucional, es decir, no es un autor firma a los materiales educativos, como sí sucede en el sector privado y sucede en otros países. En el caso de la secretaría, que desde los años 50, 60, finales de los 50, 60, se empieza a teorizar, se pensó el libro de texto en el caso mexicano, como un hecho extraordinario, se pensó para hacer un libro institucional donde, si bien coordinaba Martín Luis Guzmán y atrás de Martín Luis Guzmán sin duda estaba un genio, como lo fue Torres Bodet en la cuestión de la política educativa, en la visión, o sea, todavía recordamos con mucho cariño su plan de 11 años, su biblioteca enciclopédica popular, su paso por la dirección general de bibliotecas y archivo al inicio de la gestión de Vasconcelos, o sea, un ser extraordinario. Desde esos momentos el proceso del libro es un libro complejo que, como lo señala, tiene ciertos procesos, ahora voy para allá, pero es importante hablar de ese contexto. En aquellos años, en los años 58, 59, 60, 61, 62, están ahí en el histórico las memorias de Torres Bodet, pero también las convocatorias que va a sacar Martín Luis Guzmán, se pensó que el libro se hiciera con los maestros. Ellos querían que no fuera un libro de autor de un especialista que le dijera a los maestros por dónde debía ir. Ellos querían que el magisterio que había luchado por años para instalar las escuelas en las regiones más remotas, que a través de la experiencia de ese magisterio se hicieran los libros. Lo malo es que en aquella época los niveles de analfabetismo, las debilidades, la infraestructura que habían en el interior del país hizo que aquellas convocatorias digamos que fracasaran, llegaran pocos libros, lo cuenta Torres Bodet en sus memorias. También era injusto Torres Bodet porque los comparaba con los libros franceses y decía que los leía con mucha lástima de que el libro francés se le hacía mejor que la propuesta de los maestros mexicanos. Y entonces empieza a generar un grupo de especialistas, el caso de Martín Luis Guzmán, un grupo de especialistas que se encargaran en el diseño del material educativo. Y así se va la historia hasta prácticamente con nosotros. Estoy siendo aquí bastante subjetivo porque hay momentos clave, en los años 90 también vuelve a surgir otra convocatoria y algunos libros de esa convocatoria donde participaron el magisterio, no en masa, sino que se les pidió a los maestros que ellos se organizaran y que presentaran un libro y los mejores libros tal vez se integrarían como libros de texto y llegaron algunos buenos ejemplares y se discutió en su momento. Pero nunca hubo un movimiento así masivo, mil 998 maestros inscritos de todo el país queriendo participar en el diseño. Suena fácil, suena fácil y no para un diseño de un sexenio o de dos sexenios, sino algo tenía que implementarse de manera pues si no rápida, así presurosa en la cuestión del siguiente ciclo escolar. Entonces, todos por la vocación empezaron a trabajar, a teorizar cómo sería, a proponer cosas, esto. Después de que ellos se entregaron, que ya desde ahí vienen con muchas correcciones, pero por, pues como pasa con todos los originales, con todos los manuscritos, siempre se puede mejorar, hay que corregir estilo, pasa por ciertos procesos editoriales al interior de la Secretaría de Educación Pública. Por eso yo les decía, en este momento, en todo el mundo, y no estoy exagerando, en todo el mundo no hay un programa editorial como el que tiene México, no sólo por la cantidad de libros que el gobierno federal se comprometió a hacer, en este caso una familia de 91 libros, más de 20 mil páginas, no solamente por la cantidad, sino también en la cuestión de la impresión y de la distribución, porque tienen que llegar estos libros hasta la escuela más alejada. Entonces, sí, hay un proceso donde se corrigen los materiales y yo no les diría errores, yo les diría áreas de oportunidad, como buen maestro que soy, sí tienen áreas de oportunidad, como lo han tenido todos los libros de texto, si quieren ponemos la evidencia, en este caso, vamos a poner la evidencia, la fe de ratas, la evidencia 54, vamos a poner la fe de ratas que sucedió en el periodo de Chuaifet, cuando se encontraron 117 errores en el libro de texto, que también sabemos que estaba manipulado eso, porque cuando salen estas notas y se castiga el libro de texto, en realidad lo que estaba atrás son las tabletas que se estaban repartiendo los contratos que no salían y utilizaron al libro de texto como chivo expiatorio para que se desviara la atención de aquel proceso mal hecho. Y sí, este proceso ¿en qué acabó? En que tuvieron que despedir a Chuaifet, ¿no? Y que se acabó todos los mercados con su nombre y todas las unidades habitacionales que tienen todo el país, desaparecieron por los errores, los 107 errores, no, no pasó eso, no pasó nada, tan sólo fue una fe de ratas donde están ahí los errores, 107, que si uno hace los conteos y es justo con lo que sucedió, estamos hablando que aquella familia era 7.250 hojas y encontraron 117 errores, lo que implica 1.61% de todo el producto que sacó en ese periodo tuvo errores. Hasta el momento sigo las redes sociales, me he mantenido a la distancia, con prudencia para evitar el linchamiento público, pero nuestra familia tiene 20.576 hojas y yo los errores que alcanzo a distinguir que ponen en las redes sociales las áreas de oportunidad que tenemos no suban más de 20 y estoy siendo muy generoso, muy, muy generoso, pero pongamos 20 de las 20.576 esta es la fe de ratas en el periodo de Choifet para que tengamos evidencia que esto ha sucedido, que no es la primera vez y digamos que tuviéramos nosotros 20 áreas de oportunidad a lo largo de toda la familia de estas 20.576 digamos porque no han encontrado más, están ahora metiendo hojas que ni son de los libros de texto con tal de que la familia la sociedad se levante e intente detener el proceso. Bueno, digamos que fueran 20 estaríamos hablando del 0.09% y estamos contando sólo páginas si contamos palabras si contamos caracteres uff el número se hace todavía más pequeño. Entonces para terminar y para contestarle y aquí vuelvo a hacer referencia a la Dirección General de Materiales Educativos y a todos los compañeros que acompañaron al área editorial si hay áreas de oportunidad si se encuentran más de 20 ¿quién fue el culpable de todo eso? Fue el director general no fueron los editores no fueron los autores hicieron un gran trabajo. Eliane Valdez Muchas gracias Secretaria Leticia Ramírez mi nombre y saludos a todo el panel mi nombre es Eliane Valadez soy del canal de YouTube Elite Vooficial y me gustaría tocar lo que es se ha tocado mucho en los medios lo del llamado virus comunista que se está propagando mucho y que pues se está asustando tanto a padres de familia como a niños que pues se están ya dando a conocer pues en las redes sociales ¿no? Entonces pues se ha hablado de un virus comunista se ha hablado de un adoctrinamiento ha habido mucha polémica con lo que contienen los libros de texto que si ha habido errores que ya no lo acaba de comentar y pues también que tienen una carga ideológica comunista todo esto me lleva a la pregunta hay unos estados que son Jalisco Coahuila Guanajuato Chihuahua que pues ya se pronunciaron al respecto y dirán que estos estados pues no van a distribuir estos libros de texto y que de hecho van a sacar sus propios libros entonces me gustaría saber cuál es el mensaje para estos gobernadores y también cuál es el mensaje para los padres que pues han escuchado ya mucho acerca de este llamado virus comunista y que sus hijos van a ser adoctrinados por la 4T si podrían por favor contestarme esta pregunta muchas gracias miren como lo dijo el señor presidente esta mañana esperemos un poco lo que les puedo decir es que nosotros desde la secretaria de educación pública tenemos una permanente y constante comunicación muy respetuosa muy afable con todas y cada una de las autoridades educativas de los estados hay diálogo hay respeto hay muchas coincidencias en cuanto a que lo que necesitamos para el siguiente ciclo escolar en niñas niños y adolescentes y todos coincidimos el que el próximo 28 de agosto empezarán las clases con libros de texto déjenme decirles que quiero que tengan la certeza que la secretaría de educación pública publicará los programas sintéticos antes del inicio de clase que nosotros legalmente hemos cumplido con todo lo que ha solicitado el poder judicial escrupulosamente y también hemos hecho uso de todas las digamos posibilidades legales para defendernos no hay ningún impedimento jurídico para que los libros de texto estén repartidos en los centros de almacenaje en algunas supervisiones y reitero la relación con las autoridades educativas de los estados es de absoluto respeto cumpliendo la legalidad y el 28 de agosto iniciaremos el siguiente ciclo escolar vamos a esperarnos un poco vamos a esperarnos tal y como lo dijo el señor presidente hoy en la mañana les quisiéramos comentarles que para mañana la idea sería que nos van a acompañar otros especialistas y más maestros que pudiéramos organizarnos en que mañana sea primer grado todo lo que tenga que ver con primer grado las preguntas tengan que ver sobre primer grado luego pasado mañana segundo tercero vamos a tratar de mostrar cómo desde los proyectos del aula cómo desde estos cómo trabajamos cómo construimos cómo cómo estamos presentando la propuesta educativa de la transformación eso sería mañana a las cinco de la tarde acá nos vemos nos dio mucho gusto que nos escucharan que nos vieran la verdad a las madres y padres de familia les decimos hay que tener confianza en sus maestros en los maestros muchos de ustedes tienen familiares maestros casi todos conocen a un maestro saben el esfuerzo que realizan y saben las actividades que quieren y hay una tarea fundamental para las maestras y los maestros y ellos quieren que los alumnos que las alumnas sean felices en las escuelas hay un proyecto de educación humanista y científica para todas y para todos los vemos mañana muchas gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.